Milonga de Villaviciosa es una fiesta en honor al tango que organizan el tango brujo, como dijisteis. Nos acompañan Umbe y Alejandro que nos van a contar un poco en que consiste esta fiesta del tango. Pues mira, esto es una concentración de gente aficionada al tango, alumnos y profesionales que se reúnen para bailar el tango y la milonga. Y bueno, es al aire libre, es gratuito y libre para todo el mundo y se trata un poquito de participar y disfrutar de esta cultura y de este baile. Lo hacemos en muchos puntos de Asturias, uno de ellos es Villaviciosa, Fijón, Avilés, Otero y bueno, en momentos ha tenido mucha aceptación y a la gente le gusta mucho. Vale, vamos a ir viendo bailar el tango y me seguís contando, ¿vale? Un poco de vosotros del tango brujo, me venía, y vosotros en un grupo que enseña a bailar tango. Exactamente, nosotros enseñamos a bailar el tango en varios lugares de acá de Asturias y también en León inclusive. Y acá en Villaviciosa es uno de los lugares donde damos clase los martes, en el bar El Majo. Sí. Y estamos, bueno, estamos pendientes de que después del verano, con esta milonga que estamos organizando, venga más gente a nuestras clases para que Villaviciosa tenga más tango también. ¿Qué día dais clase en el Bar El Majo? Los martes de 7 a 8 y medio. El Bar El Majo está justo enfrente del mercado. Sí, detrás de la plaza del mercado. Sí, detrás de la plaza del mercado. ¿Cuántas personas están participando bailando hoy? Hoy habrá unas 30 personas por ahí. Lo que pasa es que hay un día de playa normal de acá en Asturias, pasar el suelo agradecemos. Y la verdad que bueno, quizás venga más gente después, pero hay festivales de tango alrededor de acá de Asturias, así que mucha gente se encuentra ahí. Pero hay muchos aficionados en Asturias donde nosotros tratamos de que crezca toda esta afición de acá de tango. ¿Y si quieres bailamos un poquito más allá? Sí. Venga, pues Umbe y Alejandro nos van a hacer una pequeña demostración. Si queremos bailar Univio, seamos iguales a la que me ha hecho un poquito más allá de las rodillas y al que me ha hecho la neutron esa uvasura. ¿Qué es el ruido? Tenemos un ruidoaje muy grande de las rodillas. Venga, nos vemos un ruido. No, 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 no. No, 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 si puedes bajar un ruido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!